Hagan acostar su medidor, ese sabe que hacía, no, sabe que hacía mi abuelo Eso antes hacía, ahora no se puede, el hijo nomás puede hacer Si, los perros, me acaban, boludo ¿Quién dijo eso? ¿Eh? Es Ruth Becker, me bloqueó un recuerdo Mi abuelo, mi abuelo primero empezó allá en Caguazú, primero omoñenó Y cuando venía la ande, omoñenó Si, pero vos sabés que si te pillaban, te multaban mal Si, pero omoñenó primero Y después, no se como hizo Capé, pero, viste que era un disco que giraba Si Y no se como metió un alambre Que loco Un alambre y tocaba el disco, y frenaba, y el disco, ¿entendés? Entonces giraba más despacio Pero la luz, tranquilamente funcionaba Tranquilo, no se como hizo Dani No te estaba Y venía 10 mil ¿Quién era la esplicita? No se, no se, era muy chico yo, pero yo me acuerdo que contaron eso Que claro Si Y ya no, era maúñenó, era, le ponían... Entonces, la, la, eh, la perilla estaba arriba O la ande, cuero, re, y zapá Oye, eres de huevo que no tiene muchas cosas Claro, como si nada Y ya está ¿Entendés? Pero venía muy poco la... Ay, no sé si le hacía dudar, pero... Venía muy poco Después se cambió el digital que sigue marcado como loco Ahí, no, el digital no te perdona, boludo Se va a la puta Todo el mundo ya tiene ahora Sí Todos Electricidad, eh... A la pinta, ese guaraní... Sí, el boom era... Ese guaraní, mi amor Ale, Minato y Jeje Eh, tu abuelo debería estar en la NASA, eh Lo que callamos a los pobres Si el boom era ese medidor, eh Nicolás Tesla, mi abuelo, Ale Men, pero era... Era, boludo... Otros tiempos, Daniel Otros tiempos Eso es cierto, Daniel Era... Otra cuestión, boludo ¿Qué me enviaste? No me... Ah, acá ¿Qué te enviaron? Ah, Minato, regalo por... No se ve, bro Tengo que cambiar Ahí está El regalo de cumpleaños es lo que nacieron en enero Feliz cumple No nos alcanzó para más Ah, mirá, Ani Esta banana está buena para regalar Gracias Villalba por enviarnos Ahí está, mi amor Ahí está Ahí está Gracias Villalba ¡No! Escuchad lo que dice Ariel Hay una forma de hacer Don Miguel Nuevo al digital ¡No! 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 ¡Jete! ¡Por favor! ¡Puta! Acá tú todo en el barrio Todos somos unidos Nadie tiene medidor Y cada vez que pasa la Ande Le sacamos a patada Dice ¡Qué joder! ¡No, gente! ¡Puta! ¡Jete! ¡Ah! Todo vecino unido ¡Dita! Déjalo pasar la Ande ¡Ay, vecino! ¡Penemonday! ¡Teático! ¡Es penemondaza! La apuran ya Ariel Tirá ya el dato Que cuente Puede que se quede acá nomás Gente Si mañana Nosotros somos imputados Pues la Fiscalía Va a ser la culpa de ustedes Porque no incitan Y la Fiscalía va a decir Estos dos jóvenes Que están haciendo stream Incitan a robar al Estado paraguayo Hola, buenas tardes Dale Dani Hola a Tobías ¿Qué tal? Hola Tobías ¿Cómo estamos? Men, qué fuere Erepo Ariel Ya está recibiendo amenaza Ya Ariel Porque Ya hay una forma Debe haber Dani Debe haber Debe haber Sí o sí Boludo debe haber un capo Boludo que haya trabajado En la Ande Sí Y que sabe Que sepa Y ahí nos recorre Entonces los perros Como agua Quintana confirma Si hay legalmente Después mañana Ande va a anunciar Un corte de lujo A nivel nacional Que es porque Sacaba de Trinidad También Prohibido tirar el dato A Ariel Para que no hagan eso Estamos esperando el dato Dale baby Sí Por favor Yo no sabía Esto por ejemplo Yo tampoco Pero ese volumen Es lo que ahora A mí me Porque yo me acuerdo Que había un horario Donde mi abuelo Hacía acostar Te juro A la noche Él acostaba al medidor Y a la mañana Le hacía dormir Y después Pero te juro Que me desbloqueó Un recuerdo Boludo Y me acuerdo Que yo abría Así el coso Antes no era No, antes si era ya Cuando Tata pita Con tapita Sí Bueno abrías Y estaba ahí Oye Uy Pero Ale Eso es lo que yo no entiendo Porque lo que antes se hacía Eso si No tenemos Lo que Tenemos ahora No teníamos En esa época No había el aire A volver a ahorrar Eso no es malo Además no se usaban Tanto los focos Que se usaban Esos que chupaban Como loco Los focos Los que chupaban Es esa Yumi Sí Qué loco Una le harían A la sienta Ya se levantaba Porque a esa hora pasaba Solo queríamos saber Cómo se volvió Un main de mí Y terminamos Cómo ahorrar energía Yo no tengo Yo no tengo ese digital Man Todavía tiene todavía El viejo para ese No puede ser No puede ser Que la banda Ya no se fue a cambiar De dónde sos Todavía Si es de lejos Sí puede ser Depende Depende Si es de lejísimo En todas las ciudades Ya se están haciendo Eso hace cinco años Por ahí que va Obviamente no fue de una Pero fue graduando El cambio Y la gente se quejó mucho Porque de repente Le empezó a venir mucho Y no Era por lo mismo Y porque Era la realidad De lo que vos consumías Ese fue el tema Ese es ¿Qué loco? Pero en serio Tenés todavía Todavía el viejo El que casi Me intriga ¿Verdad? En capital Andrés se acerca A la zona sin luz Para arreglar Si fuéramos nosotros Lo que administramos Nuestra hidroeléctrica No tendríamos que recubrir A esto Eso también es cierto 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 Esa es la triste realidad Gente Porque le vendemos Nosotros le vendemos Electricidad a los brasileños Y vender Estoy diciendo De forma simbólica Porque realmente Nos pagan Una miseria Inclusive Tenían que reunirse Así yo estoy hablando Ya de política ¿Verdad? Sí No estoy yendo todo Pero para cerrar Nomás Eso que dijo Que es cierto Si fuéramos nosotros Lo que administramos Nuestra hidroeléctrica Inclusive Bolsonaro Con Marito Tendría que haberse reunido En diciembre Y el tipo Estamos hablando De Bolsonaro Le dejó en bola A Marito Y no habló Ni embotado Ni embotado Y ahora tiene Tecajapa Y este 2023 Tienen que Hacer la Negociación No habló